Si supieras cuántas veces he tenido que llorar Si supieras cuántas guerras he tenido que librar Aún con heridas profundas que me hacen debilitar Dios me dice continuar porque este no es tu final He resistido tormentas, he rebasado el dolor He luchado contra el mal y he salido vencedor He derribado gigantes y vencí la depresión Y hoy me mantengo peleando con la fuerza del Señor A prueba de todo me he mantenido en el camino siendo fiel A prueba de todo no he sido yo ni por mis fuerzas Todo ha sido por él A prueba de todo Sigo de pie peleando la buena batalla de la fe Yo no me rendiré A ti me quedaré A prueba de todo Si supieras por las luchas y las pruebas que pasé Entendieras que un gran presión me ha costado estar de pie Sin ni rendirme ni un momento Y agarrada de la fe Dios me ha dicho estoy contigo Y nunca te dejaré Yo he resistido tormentas He rebasado el dolor Yo he luchado contra el mal Y he salido vencedor He derribado gigantes Y vencí la depresión Y hoy me mantengo peleando Con la fuerza del Señor A prueba de todo Me he mantenido en el camino siendo fiel A prueba de todo No he sido yo ni por mis fuerzas Todo ha sido por él A prueba de todo Todo sigo de pie peleando la buena batalla de la fe Yo no me rendiré Aquí me quedaré A prueba de todo Es que a prueba de todo Me he mantenido en el camino siendo fiel A prueba de todo No he sido yo ni por mis fuerzas Todo ha sido por él A prueba de todo Sigo de pie peleando la buena batalla de la fe Yo no me rendiré Aquí me quedaré Yo no me rendiré A prueba de todo 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 Viene a hablarle a tu montaña Que se mueva Vine a ordenarle en este día para hoy Que te deje ir Estoy aquí para ordenarle a esa tormenta Que se esfume de tu vida Este es el día de tu liberación Dios me ha enviado a este lugar para decirte Que no llores más Que el cielo gris que se posaba sobre ti Nunca jamás tú lo verás Que no sufras más Porque ese yugo que hoy te azota Hoy desaparecerá Llegó tu tiempo Este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Llegó tu tiempo Hoy lo declaro Que abre una nueva temporada de victoria y bendición He llegado a este lugar a declarar Que es tiempo de restitución Que todo lo que el enemigo te quitó Dios lo convierte en bendición Que Él te lo dará Multiplicado siete veces más Hoy te lo devolverá Hoy te lo devolverá Este es tu tiempo Este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Llegó tu tiempo Hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y de bendición He venido a declarar gozo en lugar de luto Apertura de la cárcel al que atado está A proclamar el año de la buena voluntad Y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová Yo he venido a declarar gozo en lugar de luto Apertura de la cárcel al que atado está A proclamar el año de la buena voluntad Y que ha llegado para ti el tiempo de Jehová Llegó tu tiempo Este es tu año Este es el día que el Señor ha preparado para ti Llegó tu tiempo Hoy lo declaro Se abre una nueva temporada de victoria y de bendición Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mantente firme y no dueldes la espada Porque peleando por ti Dios está Peleando Dios está El que habita al abrigo del Altísimo Bajo su sombra morará Diré yo a Jehová esperanza mía Oh mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador Con sus plumas te cubrirá Bajo sus alas estará seguro Mi corazón no te verá Caerán a mi lado mil Y diez mil a mi diez verá Más yo no temeré Porque a mí nunca llegarán Tu fidelidad será probada Tu fidelidad Dios la honrará Mantente firme y no dueldes la espada Porque peleando por ti Dios está Tu fidelidad será probada Los enemigos verán tu integridad Mantente firme y no dueldes la espada Porque peleando por ti Dios está Porque peleando por ti Dios está Porque peleando por ti Dios está Peleando Dios está No teme firme y no dueldes la espada Tu fidelidad será probada Tu fidelidad Dios la honrará Mantente firme y no dueldes la espada Porque peleando por ti Dios está Tu fidelidad será probada Los enemigos verán tu integridad Mantente firme y no dueldes la espada Porque peleando por ti Dios está Porque peleando por ti Dios está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El es grande y fuerte es su poder Y no hay nadie como él Lo imposible lo va a hacer Lo es su Dios de Israel Él fue quien dividió el mar en dos Y al azar resucitó La muerte no resistió Ayer se le ha resucitó No, 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 no No hay problema que no pueda resolver Mis hijos son Que es grande y fuerte Yo no perdí una batalla Los muros caen a su presencia Él hace que el amor esté ahora Yo tengo un Dios, mi Salvador Que no hay nada imposible para él Que no hay nada imposible para él Nada es imposible para él Él fue quien calculó las enfermedades Y al paralítico hizo andar El cielo recibió visión Y el agua en vino convirtió Yo fue quien libró a Israel De las garras del faraón Luego lo hizo perecer Y al pueblo en seco Y al pueblo en seco caminó No, 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 no No hay problema que no pueda resolver Mi situación Que es grande y fuerte Yo no perdí una batalla Los muros caen a su presencia Él hace que el amor esté ahora Yo tengo un Dios, mi Salvador Que no hay nada imposible para él Que no hay nada imposible para él Su nombre sobre todo un hombre Sobre toda enfermedad Sobre toda situación No hay nada que él no pueda hacer Él es el Dios de lo imposible Él es Jesús No hay nada imposible para él No hay nada imposible para él No hay problema que él no pueda detener No hay problema que él no pueda resolver No hay nada No hay nada imposible para él No hay gigante que él no pueda detener No hay problema que él no pueda resolver No, 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 no No hay nada No hay vida Sobre todo un cuerpo Que no ha perdido una batalla Los muros caen a su presencia Él hace que el amor esté ahora Yo tengo un Dios Y el Salvador Que no hay nada imposible para él No hay nada imposible para él Nada, 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 nada A su presencia, ahora que el amor se habla Yo tengo un Dios, mi salvador Que no hay nada imposible para Él 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 Orando provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder La oración abre los cielos para aquellos que piden con fe Y que con su boca declaran algo grande va a suceder La alabanza estremece el turón Indicando que el tiempo llegó Y la lluvia que estaba tardía A su pueblo Dios envió Orando provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Orando provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Y la lluvia que adorando desciende el poder Desciende el poder Tres llaves Tres llaves Dios le ha regalado A todo el que le crea a Él Hora declara y alaba Que algo grande va a suceder Tres llaves Dios te ha entregado A ti que le crees a Él Hora declara y alaba Que algo grande va a suceder Hora no provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Hora no provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Desciende el poder Para sanar Desciende el poder Para libertar Desciende el poder Para restaurar Desciende el poder Desciende el poder Y tus ojos verán Desciende el poder Y un milagro te serás Hora no provocas milagros Y alabando Algo ocurrirá Hora no provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder Hora no provocas milagros Hora no provocas milagros Hora no provocas milagros Cuando declaras se aumenta tu fe Levanta las manos Porque adorando desciende el poder 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 Al levantar tu mirada te has dado cuenta que no queda nada El tiempo se ha detenido en tu camino diciendo llegó tu final Y te encuentras en ese desierto que ahoga tu alma en el sufrimiento Tus fuerzas se han agotado, te sientes cansado y ya no puedes más No todo está perdido, Dios está contigo y nunca te abandonará Aunque se levante guerra, camina confiado, por ti Dios peleará Ante los ojos de Dios es nada, ese desierto ya se acabó Ante los ojos de Dios se hace trizar toda miseria y maldición Ante los ojos de Dios es nada, esa tormenta se terminó Él ha cambiado tu temporada, hoy ha llegado tu bendición Solo hay que creer No temas, Dios va contigo, Él es tu amparo, tu fuerza y abrigo No hay que temer al enemigo, en la cruz del Calvario, Él ya fue destruido No todo está perdido, Dios está contigo y nunca te abandonará Aunque se levante guerra, camina confiado, por ti Dios peleará Ante los ojos de Dios es nada, ese desierto ya se acabó Ante los ojos de Dios se hace trizar toda miseria y maldición Ante los ojos de Dios es nada, esa tormenta ya se terminó Él ha cambiado tu temporada, hoy ha llegado tu bendición Solo hay que creer Solo hay que creer Oh, hay que creer Solo hay que creer Ante los ojos de Dios es nada, ese desierto ya se acabó Ante los ojos de Dios se hace trizar toda miseria y maldición Ante los ojos de Dios es nada, esa tormenta ya se terminó Él ha cambiado tu temporada, hoy ha llegado tu bendición Ante los ojos de Dios es nada, ese desierto ya se acabó Ante los ojos de Dios se hace trizar toda miseria y maldición Ante los ojos de Dios es nada, esa tormenta ya se terminó Él ha cambiado tu temporada, hoy ha llegado tu bendición Solo hay que creer Oh, ay, que creer Ay, que creer Mujer valiente y esforzada Mujer que a nada tienes miedo Tú que peleas la batalla Y hablas de mí con grande nuedo Mujer que luchas por tu casa Y a tus hijos declaras salvos Mujer que crees en la palabra Que sobre ti depositaron Mujer que nada te detiene Mujer que nada te intimida En tus manos llevas la espada Para pelear por tu familia Pelea, guerrera del Señor Pelea, guerrera del Señor Segura, eres una mujer de guerra Tú y tú y tú estás segura Mujer que luchas por tu casa Y a tus hijos declaras salvos Mujer que crees en la palabra Que sobre ti depositaron Mujer que nada te detiene Mujer que nada te intimida En tus manos En tus manos llevas la espada Para pelear por tu familia Pelea, guerrera del Señor Pelea, guerrera del Señor Dios nunca te abandonará Y todo lo que prometió En tu vida se cumplirá Pelea y no pierdas la fuerza Por más que se atrecie la prueba Tu victoria está segura Eres una mujer de guerra Tus hijos son de Dios Aferrase a la fe Pelea por tu casa Ya Dios te dio el poder Y cuando el enemigo te quiera amedrentar Desclara la palabra y de ti ilumina Tus hijos son de Dios Aferrase a la fe Pelea por tu casa Ya Dios te dio el poder Y cuando el enemigo te quiera amedrentar Desclara la palabra y de ti el huirá Pelea, guerrera del Señor Dios nunca te abandonará Y todo lo que prometió En tu vida se cumplirá Pelea y no pierdas la fuerza Por más que se atrecie la prueba Tu victoria está segura Tú eres una mujer de guerra Pelea y no pierdas la fuerza Una mujer de guerra Segura 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 Había intentado todo y no quedaba nada Tenía una enfermedad que su vida agobiaba Un flujo de sangre que no se curaba Ella había gastado todo su dinero Buscando solución para el sufrimiento Hasta que huyó a hablar de Jesús Fue a buscarlo y le rodeaba una multitud Y ella arrastrándose entre la gente Tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Alguien se ha curado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Y ella mostrándose a sus pies Jesús le dijo Mujer, tu fe te ha sanado Atrévete a tocar el borde del maestro Solo hay que tener fe y un corazón dispuesto A creer, aún no viendo nada Tal vez te han dicho que no tienes esperanza Para tu enfermedad no han encontrado nada Solo Dios tiene la última palabra Atrévete a creerle como ella le creyó Que ella arrastrándose entre la gente Tocó el borde de su manto y se detuvo Jesús Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Alguien se ha curado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Y ella postrándose a sus pies Jesús le dijo Mujer, tu fe te ha sanado Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Alguien me ha tocado y se ha restaurado Y hoy ha visto mi luz Alguien me ha tocado, de mí salió virtud Y ella postrándose a sus pies Jesús le dijo Mujer, tu fe te ha sanado 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 ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cuándo se acabarán tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta ¿Será que Dios ya no se acuerda De todo lo que ha prometido ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando Porque también estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme quieto Es un proceso Proceso Es necesario que pases por un proceso Será probado como el oro Todo es un juego Proceso Yo soy el que te está pasando Por el fuego Proceso Proceso Es el que uso para voltear tu carácter Proceso Sin este nunca lo prometido Podré entregarte Ya falta poco Sin este nunca lo prometido Sigue adelante Sigue adelante Quizás te has hecho esta pregunta ¿Será que Dios ya no se acuerda De todo lo que ha prometido ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme quieto Es un proceso Un proceso Es necesario que pases por un proceso Serás probado como el oro No es un juego No es un juego Yo soy el que te está pasando Por el fuego Un proceso Es el que uso para voltear tu carácter Si es el único lo prometido Yo pudiera entregarte Ya falta poco Sin retroceso Sigue adelante Proceso Proceso Es necesario que pases por un proceso 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 Serás probado como el oro No es un juego Yo soy el que te está pasando Por el fuego Proceso Proceso Es el que usa para voltear tu carácter Proceso Si es el que nunca lo prometido Yo Podría entregarte Ya falta poco Sin retroceso Sigue adelante Sin retroceso Si es el que te vaendo Un proceso Si es el que te vaendo Lo merece Uhhh Ohhh Uhhh 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 Uhhhh Uhhh Y Uhhh Uhhh Ya no más le dije al enemigo Ya no más yo soy un escogido Si Cristo está conmigo Ya no me arrastró Yo vuelo alto Ya no más le dije al enemigo Ya no más yo soy un escogido Si Cristo está conmigo Ya no me arrastró Yo vuelo alto Yo vuelo alto Si Cristo está conmigo Yo vuelo alto Pues Él lo ha prometido Yo vuelo alto Aunque rugan los vientos Yo vuelo alto Has querido detenerme en el camino Arrancarte a mí las alas Que me han sostenido Cristo va conmigo Ya no me arrastró Yo vuelo alto Yo vuelo alto Yo vuelo alto Y yo vuelo alto Si Cristo está conmigo Yo vuelo alto Yo vuelo alto El cielo lo ha prometido Yo vuelo alto Aunque rugan los vientos Yo vuelo alto Yo vuelo alto Conectado Conectado a su presencia Ya no me arrastró Ya no me arrastró Yo vuelo alto Conectado a su presencia Yo vuelo alto Ya no me arrastró Ya no me arrastró